de la mujer. Bien amigos de Canal 3 Multivisión en conmemoración previo a lo que es este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Nosotros pues estamos acá en este bello municipio como lo dice Tazisco, donde vamos a platicar en este día especial con una mujer, una mujer pues que tiene mucha trayectoria, una mujer especial acá en este municipio, aparentemente y todavía seguimos buscando, creo que única en el municipio, en lo que es la elaboración de pantalones, una mujer sastre, mujer luchadora, mujer que ha dado el todo por el todo para sacar a su familia adelante con este hermoso talento. Vamos a platicar con doña Vilma pues para que ella nos comente cómo se siente de pues practicar ese arte como lo es la sastrería. Pues primero le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da Multivisión Canal 3, el poder hacer este, esta trayectoria de la mujer. Primero yo empecé a elaborar pantalones a los quince años, recuerdo que fue un tío el que me enseñó este arte que yo usé, a elaborar pantalones, confeccionar pantalones, ese es mi mero mero talento, pero también confecciono faldas, también hago faldas de colegios, institutos, eso ya lo aprendí yo, como le estaba comentando aquí a Carlitos Girón de que esto yo lo aprendí viendo, no lo estudié, yo aprendí nada más viendo cómo hacían los pantalones, a los seis meses de estar yo viendo cómo hacían los pantalones, empecé a hacer mi primer pantalón, tenía quince años, cuando yo empecé a elaborar lo que son pantalones. Doña Vilma, recopilando esos años, hace quince años, ¿cómo se recuerda a usted que inicia en este arte como lo es la elaboración de los pantalones? ¿Cuánto usted se tardó o cuántos pantalones se echó a perder también para poder, para poder aprender bien este arte? Fíjese Carlitos que aprendí haciendo primero bolsas delanteras, eso fue lo primero que me enseñó mi tío que ya él ya está muerto. Después empecé a cerrar lo que son costados, de ahí él me enseñó la bolsa trasera y sí, gracias a Dios no echa a perder ni un pantalón, sí, gracias a Dios que sí me fijé bien cómo hacía él y confeccionaba los pantalones, nunca le eché a perder nada, ajá, gracias a Dios que Dios me dio ese talento porque él me decía de que no cualquier mujer era fácil de que aprendiera a hacer pantalones y yo sí aprendí a los seis meses Carlitos, aprendí a hacer los pantalones de vestir, de caballero, ese es mi mero talento. Vilma, como madre de familia, cuéntenos cómo se siente de traer el sustento a la casa con lo que es este arte. Pues primeramente le doy gracias al señor como le digo porque yo tenía 14 años cuando empecé a aprender lo que es el arte de hacer pantalones y recuerdo muy bien lo que me decía mi tío, aprendí a hacer pantalones hija porque esto va a servir para que le debes el sustento a tus hijos y así ha sido, yo fui madre soltera primero, tengo siete hijos, tengo cuatro mayores de edad y tengo tres ahorita menores de edad. Este arte señor Vilma, escuché hace un rato que usted lo aprendió solo viendo pero si existe alguna escuela o fue usted alguna escuela a perfeccionarse en este arte? No Carlitos, mi maestro se llamaba Lorenzo de Jesús Olivares, él fue el que me enseñó este arte que yo sé, viendo nada más, yo no lo estudié y le puedo decir a cualquier madre o mujer que quiera emprender que este es un arte que le ayuda mucho a uno porque a mí me ayudó con mis hijos cuando yo era madre soltera, los saqué adelante con mi trabajo. Muchísimas gracias, ya para despedirnos un mensaje en este día internacional de la mujer en conmemoración, entonces un mensaje a esas mujeres que nos están viendo para que pues se involucren en cualquier arte, específicamente pues hoy platicando de lo que es la sastrería. Yo le digo a aquellas mujeres que no no han aprendido ningún arte, que si ellas tienen el deseo de aprender a confeccionar ya sea pantalones o cualquier hora de costura, pues que esto es algo que nos ayuda a llevar una sustención a nuestra familia, verdad, máximo cuando somos madres solteras, como le comentaba, yo fui madre soltera de cuatro niños que los saqué adelante con este trabajo, gracias a Dios y a esa persona, como le digo, que él ya ahorita ya no está en esta tierra, pero él fue el que me enseñó pues a este arte y me dijo, mi hija, aprende que esto va a ser para que sostengas tu familia, más no sabiendo que así va a ser Carlitos, yo fui madre soltera de cuatro niños, ahora mis hijos ya son mayores de edad, ya los saqué adelante, ahora pues con el compañero que tengo, tengo tres niñas, pero los dos trabajamos y los dos echamos para adelante, esas mujeres que quieran aprender, yo les invito pues de que ellas puedan aprender este arte, es muy bueno, es muy bueno y nos trae bastante beneficio a nuestras familias. Bien, muchísimas gracias amigos de Canal 3 Multivisión, pues nosotros acá en el bello municipio, previo a lo que es el Día Internacional de la Mujer, muchísimas gracias.